En muchas y variadas ocasiones, Jesucristo profetizó que todo enigma, que todo misterio, por oculto que esté, se revelará. Él lo dijo varias veces, no en el mismo día, en otros discursos, cuando hablaba con la gente y curaba a la gente de sus enfermedades y dolencias, o resucitaba a sus muertos, o alimentaba a las masas de gente, milagrosamente, en fin, daba un discurso de esperanza, de futuro, de eternidad. Entonces, él dijo muchas veces que todo enigma, que todo misterio, por oculto que esté, se revelará. Varias veces. Lo podemos ver en una de las múltiples veces, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 26, Marcos capítulo 4, versículo 22, Lucas capítulo 8, versículo 17, Lucas capítulo 12, versículo 2, o sea, lo repetía. ¿Cuántos secretos y misterios hay por revelar? Todos. Porque hasta el momento la Unesco ha soltado barbaridades, ha soltado burradas de Chinton y Son, o sea, es una burla. Aparte que, claro, la Unesco dice que no cree en la Biblia, no cree en Dios, o sea, en la evolución, el hombre mono. Y entonces, tiene muchos seguidores, porque hay gente que hace burla al mostrar un bestia a sus animales, o casualidades, o un bimbano, un meteorito que mata a dinosaurios, o sea, que Dios no tiene nada que ver, que Dios no existe, que lo que hay es la casualidad ciega de millones y millones de casualidades. Una burla contra el creador, que la van a pagar caro. Bueno, pues, quiero contar, hay uno de los múltiples descubrimientos que sacaré, perdón, sacaré, seguro, garantizado, aunque el mundo entero se oponga, saldrá, porque Jesús te lo dijo, por oculto que esté, se revelará. O sea, hay mucha oposición, mucha gente que no interesa que la gente despierte, y no olviden que el mundo está gobernado, lo dice la Biblia, por demonios. Satanás es el gobernante del mundo, no es tan solo, millones de demonios. Y voy a decir algo impactante. ¿Sabe usted dónde está la central de Satanás? El control del mundo. Lo dice la Biblia, ¿eh? Lo dice la Biblia, este texto, sabemos que nos originamos de Dios, que Dios nos ha hecho, nos originamos de Él. Pero sigue diciendo, pero el mundo entero, el mundo entero, está yaciendo poder, Nicolás, ya tienes controlado. Lo que está yaciendo es perecer, apresado. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Siempre cito textos límicos, porque es el único libro que te voy a fiar. No es un libro que le hayan dado un premio Nobel a la Unesco para decir que millones de años de evolución, entonces... O sea, eso no vale para nada. Todos los libros esos irán al parar al cubo de la basura en su momento. Sí, hay muchos secretos que saqué. Uno de ellos, de los múltiples, será asombroso. El arca de la alianza. Se ha escrito mucho del arca de la alianza, incluso, como siempre, la Unesco y otros, que eso no existió. Que eso son historias de los judíos, que son leyendas, y que el templo de Salmón no existió. Que no, bueno, eso... Eso es que los judíos han inventado muchas cosas, milagros, que Moisés ni insistió tan bien. Hasta dicen que el judíos no existió. Pero este papa, este papa dice... El judíos tiene sangre bacana, sí, uno de los muchos, que salió agitadores, de esto, y tal. Y que no hizo milagros. Lo que pasa es que eso de que alimentó masa... Este papa lo dice, se burla. Se burla. Lleva siempre una imagen, un muñeco de la Virgen, de sus múltiples Virgen, la lleva. Es lo que yo creo. Sí, dice que llevaba un carro de comida, de panes, y lo repartió, y ya está. Lo va a pagar caro. Uno de los descubrimientos será impactante, que da miedo a quién. A quien gobierna el mundo. A quien gobierna el mundo. Que ya le queda poco tiempo de vida. Satanás, el gobernante de este mundo. Lo hizo el judíos. El judíos lo dijo, Satanás es el gobernante del mundo. El dios de este sistema de cosas. Pero ya tienes fecha. Pues uno de los descubrimientos será el Arca de la Alianza. Se ha escrito mucho. La UNESCO dice que no, eso no existió. Y además dicen, ¿dónde está el templo? No, tampoco existió. Eso es una historia de... Ni Moisés existió. Dice, no, eso que... Los judíos eran muy fanáticos. Y vino uno que era muy listo y los envió a todos. O sea, una burla constante de los sagrados. ¿Cómo se nota que Satanás mueve las teclas para mover gente y que la inmoralidad o la injusticia o la mentira o la estupidez se alce sobre la verdad? El Arca de la Alianza desapareció. Lo dice la Biblia, pero que fue hecha en el desierto durante el camino hacia la tierra prometida. Porque Dios mandó... ¿Para qué? Para tener... Por ejemplo, las tablas de la ley. La segunda, pues la primera, las excluyó Moisés de rabia a ver que estuvo hablando con un loba de Dios en el monte de Sinaí 40 días y 40 noches. Y entonces la impatiencia de los judíos que no es... Se ha fugado. Este Moisés se ha ido. No se ha dejado aquí. Y entiendo la locura humana. Un becerro de oro y volvamos para Egipto. Ya está, ¿qué hacemos aquí? Una fiesta, un bacanal. ¿Cómo creen que los se van a recibir en Egipto? Cuando por medio de Moisés Dios hizo 10 plagas que arrasó todo Egipto. Sangre, langostas, muerte, los primogénitos, pestes... Destruyó una potencia mundial y se quedó en nada. Y luego el faraón y sus guerreros, sus militares, ahogaron en el Marruecos. ¿Cómo creen que los se van a recibir en los Egipto? Estacazo y avergajazo a todos. Si eran esclavos. El faraón dijo que todos los hijos de los israelitas que los maten. Para eliminar la raza completa. Han sido siempre enemigos de los judíos, todo el mundo. Bueno, pues el templo de Salomón lo hizo el hijo de David. Es eso. Yo, perdón, Salomón. Porque David mismo quería hacer un templo. Porque él comprendía y lo dijo, ¿no? Que viviéndole en un palacio, que había sido un valiente, David. Que todo Israel eran cobardes cuando apareció un filisteo gigante, Goliath. Y él dijo, decía el filisteo, todas las mañanas, venga. Decía el rey, está a voz en cuello delante de todo. Y los ejércitos del filisteo riéndose. Y Saúl, el primer rey de Israel, acobardado. Y decía el filisteo, venga, si alguno de vosotros lucha conmigo y me mata. Todos nosotros, el filisteo, todo el pueblo, será vuestro esclavo. Pero si yo le mato a él, todos vosotros nuestros esclavos. Y no había nadie que se atreviera. Todos temblando. Y se burlaba. ¿Dónde está vuestro Dios, Jehová? ¿Dónde? Venga. Ah, no. ¿Dónde está? A ver. Y todos temblando. Venga, uno de vosotros. Y nada. Y un jovencete, David, que era pastor, tenía varios hermanos, oyó aquello, era joven, no era mayor de edad todavía, pero nadie se atrevía. Y oyó aquello, David, y dejó las ovejas, dejó el cuidado, y se fue allí al campo de terra y habló con Saúl. Yo, yo quiero luchar. Y se reían sus hermanos. Pero ¿dónde vas tú? No, si no es guerrero ni nada, un joven va con un gigante, hombre. Y bueno, yo quiero luchar, no permito que ese filisteo insulte al dios de Israel, Jehová, Dios. Y todavía está salvo, pero ¿dónde vas? Está loco este chico, venga, llévalo. No, déjame luchar, aunque muera. Bueno, bueno, vas a morir de tal manera, porque es un gigante de varios metros. Bueno, le pusieron un traje militar, ¿no? Esa es historia fantástica, bíblica. Un traje de, yo no puedo con esto, esto pesa mucho. No, no, tienes que luchar contra un gigante, vas a ir. No, no, voy así, como voy, como cuido la oveja, siempre vestido, y una onda. Y dice, bueno, bueno, vas a morir de tal manera, pero bueno, déjale, venga. Y entonces buscó unas perecitas llanas, se la metió en la alfoja, y entonces luchó contra la gigante. Y el gigante se reía, ¿dónde vas? Yo soy un perro, con unas piedras, hoy te voy a matar. A ver, y le digo, hoy te voy a matar a ti. Y tu cabeza, te la cortaré, y será pasto de las aves. Y efectivamente, con una onda y una piedra, boom, en toda la frente, cayó el morir, le cortó la cabeza. Y fue una bela historia, porque ella envalentó a todos los israelites. Y, boom, se lanzaron a otros israelites, y los israelites huyendo como ratas. Fue el rey más famoso. El hijo, él quería hacer un templo, porque llevaban en el arca de la alianza que todo es ese, en el monte Sinai. La llevaban en una tienda de campaña, la llevaban en cuatro levitas, no podía tocarla a nadie ni verla. Una lona azul, y la llevaban en una tienda de campaña, y fíjese, en una tienda de campaña, en invierno, en frío, en lluvia, pues el poder de Dios en la tierra, en un universo allí, en una tienda de campaña. Y David ha ido a construir un palacio y tal. Y él pensaba, razonaba, yo, yo, ¿cómo ríe de Israel con un palacio? Y David, y decía, y el poder de Dios, el arca, en una tienda de campaña, en el campo, no, no, que hagan un templo, la voy a hacer. Y Dios, en un sueño, que va a Dios, y dijo, no, no, que lo haga a tu hijo, porque tú eres un hombre de guerra, de tal salomón, el joven, que lo haga. Y lo hizo, seis años y medio, un templo fantástico, que era para el arca, no para ganar dinero, como hacen las religiones, hacer museos y ahí a cobrar, y meter ahí imágenes, muñecos y tal, y cobrar de ceremonias inútiles y astúpidas. Bueno, pues, por rebelión de los judíos, en años seiscientos y pico, Dios mandó a Nabucodonosor, rey de Babylonia, que los destruyera y los llevara de esclavos, setenta años, todos, por rebelión de los judíos, y que quemara el templo. Y así lo hizo Salomón, el Nabucodonosor, rey de Babylonia. Pero lo curioso es que quemó el templo, especialmente, claro que hay unas maderas gigantescas, dolorosas, de Coahuila, y un templo con unas piedras labradas, perfectas. Pero el arca no dice que la quemara, ya no dice nada más. Que quemó el templo y todos los objetos del templo de Orotón se los llevaba a Babilonia. Y los setenta años, todos los judíos, los jóvenes, los fuertes, hacía a Babilonia, setenta años, de esclavos. Siglos después, bueno, ya se reconstruyó, después de setenta años, se reconstruyó de nuevo la muralla, el templo, todo. Y siglos después volvió a ser rebelde los judíos contra el imperio romano, que era una colonia romana, y otra vez de nuevo la de echar a los romanos, y huelgas, y matándoles. Y Coahuila ya decidió, venga, vamos a acabar definitivamente con esta historia. Y mandó un ejército, varias veces, ¿no?, para que quemaran el templo y que todos los judíos estén esclavos, millón y pico, por todo el mundo, venga, deshacer de aquel pueblo. Y definitivamente, entraron en el general Tito, hacia el templo, duró unos meses de sitio, y quemó el templo, definitivamente derrumbó todas las piedras, y el arca ya no estaba, ya no existía el arca. Y luego llevaron por todos los judíos a por toda Europa, por todo el sitio, de esclavos, para siempre. Por cierto, en Toledo, está la colonia judíos más antigua de Europa, dejada por Salomón. Porque Salomón iba a Toledo, frecuentemente lo dice la Biblia, para hacer la Cua de Hércules, que eso va a pegar muy fuerte cuando la saquen. La mesa de Salomón con un visor y dos robots gigantescos metálicos que la protegen. Y otras más cosas, en España, muchas más cosas. Y el arca de la alianza se llevó, ya en tiempos de la Biblia, antes, en una de las naves de Tarsis. La nave de Tarsis, escrito Salomón, en España. O sea, la Tarsis, el nombre de Tarsis es España, el nombre antiguo. Que, por cierto, dice la leyenda de Toledo, que desde el Araná, después del lluvio, un hijo de Noé, fue, le mandaron, le trajeron a fundar Toledo, España. Cuando no existía nada, después del lluvio, era todo, detendieron las aguas y todo era barro de cascotes, ya no había ciudades de nada. Solo ocho hombres, la familia de Noé, su viviente de Liduvo. Y se llevó a fundar a Toledo, España. La mujer de aquel hijo se llamaba Tarsis, los tartesos, los españoles. Bueno, pues, en un cierto lugar de España, se llevaron en seguridad el arca de la alianza. En una nave voladora, la nave de Tarsis, que decía que viajaban por todo el mundo las naves con ejércitos, Salomón con ejércitos, volando, porque estuvo en todas partes de la tierra. Porque entonces Israel era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ya no lo es. Después de matar a Jesucristo, se decidió que ya gente, el pueblo de Dios, se había gente de todas las naciones. Da igual si eran judíos o no judíos, da igual. Todo el mundo. Que aceptaran la ley de Dios y el servicio de Dios. Pueblo de Dios. Entonces, uno de los pasajes interesantes es que cuando entró Jesucristo, un día antes de que lo mataran, los apóstoles entraron en Jerusalén y miraron el templo. Era fantástico, fabuloso. Ahí iban todos los pueblos, tres veces al año, a hacer fiesta, ¿no? El templo. Entonces, vieron el templo y dijo uno de los discípulos, Jesús dijo, mira, Señor, qué piedras, qué templo. Y Jesucristo le dijo, mirad, de este templo llegará el día que no quede piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Y así sucedió. Los romanos entraron, un poco después, en los 70, y derrumbaron el templo. Lo quemaron todo. Pero claro, el arca ya no estaba. Ya hacía siglos que había desaparecido. Y muchas veces los arqueólogos, la UNESCO, dicen, bueno, y el arca no es sitio, no se ve por ningún sitio. Dicen que está en Etiopía, pero hay copias del arca por otro sitio, ¿no? Además, el arca no la podía ver nadie, ni tocar nadie. Jesús a Terro te entraba una vez al año, descendiente del hermano de Moisés, Aarón, pero hablaba una hora. Y Dios le daba nuevas leyes. Pero no tenía que entrar, ni verla, ni tocarla. Nadie. Y cuando, en cierto caso, los filisteos la arrastraron, producían una peste de los filisteos que les salían a morranos a todos, o plagas, y salían a otros, y les salían pestes y enfermedades. El pueblo entero ya la devolvieron, porque es mortal ver o tocar el arca de la alianza. El poder de Dios. Y se la devolvieron de nuevo a los irrelitos. El arca de la alianza está en España. Pero hay algo más impresionante en este aspecto. El templo. No han podido encontrar que el arca no la van a encontrar. Cuando la saque yo, la verán. Pero, el templo, ¿dónde está el templo? Porque han buscado por todo Israel. En Jerusalén no hayan rastro del templo. Aquí no existió templo. ¿Dónde está el templo de las montas? Y la teoría dice, no hubo templo. Eso se ha ocurrido. Sí, a lo mejor el arca, a lo mejor hizo un arca, pero han escrito formalidades y mentiras para exaltar a los judíos. Pues yo diré dónde está el templo. Será fácil para mí. Y lo mostraré. ¿Dónde fue a parar el templo? El arca está claro. Y el templo también. Porque, como dijo el resto, todo enigma y todo misterio, por oculto que esté, escondido, se debería reablar. Sería impresionante cuando el mundo vea el templo real de Salomón. Porque la han buscado durante muchos, muchos años, no lo hayan. Ni una piedra, nada. Pero esto lo dijo, no habrá piedra sobre piedra que no se ha traído. O sea, que haría un descombro. Puede sacar el templo. Y lo verán. Y será una impresión, porque eso es uno de los múltiples documentos que revelaremos. Claro, hay fuerzas de los judíos que no quieren que se salven. Esa es la lucha, como dice la Biblia, Dice el apóstol Pablo, no tenemos una lucha contra carne y sangre, en la Carta de los Efesios, sino contra el espíritu de la oscuridad, en sus lugares celestiales, contra los demonios. Los ángeles de la oscuridad que ya le quedan poco tiempo de vida. Por eso han impedido que esto se revele. Lo revelaré muy pronto. Y verán, entonces, que todo lo que he dicho se revelará. No por mi propia fuerza, sino con el poder que Dios da a personas que Él escoge para ciertos asuntos de orden sobrenatural. Conocerán la verdad, y la verdad lo libertarán. ¿Y con qué consecuencia? La liberación del rato va a liberar, como con un sueño, una pesadilla que ha tenido, que abrirán los ojos y la gente despertarán. No olviden que no somos descendientes de monos, de monstruos. Somos obras de Dios, hechos a la imagen y semajada de Dios. Somos inmortales, y así lo seremos para siempre pronto.